¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es aquel en que dos átomos comparten electrones. Comparten. ¿Vale? Ese era el de metal y no metal, ¿no? No, ese era el de dos no metales. ¿Vale? Pero siempre entre dos no metales. Y los no metales tienen una característica que es que son muy electronegativos. Eso quiere decir que atraen con mucha fuerza los electrones. Y se atrae con mucha fuerza los electrones, no se los lleva ninguno. Sino que los electrones se quedan en medio, ¿vale? Adiós. Oye, oye, tú tienes cloro. Cloro, cloro. Sigue, sigue. ¿Qué pasa? Que los átomos quieren tener 8 electrones en la última capa. Entonces, lo que van a hacer es compartir. ¿Vale? Este tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Te ponen ejemplo del cloro. Esto es el diagrama de Lewis. ¿Vale? Y lo que te he dicho de que un átomo quiere tener 8 electrones en la última capa es la regla del octeto. Le pasa a todos, a todos, menos al oxígeno. ¿Vale? El flúor. El flúor no lo voy a hacer porque es igual que el cloro. Pero el oxígeno sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa. ¿Cómo se le ha maravillado el oxígeno para tener 8 electrones en la última capa? Pues compartiendo en vez de 1, 2. Tiene un enlace doble. ¿Vale? Esto se puede representar así. ¿Vale? Yo voy a ver el futuro España. El nitrógeno. ¿Qué le pasa al nitrógeno? El nitrógeno va de 2 en 2 también. ¿Vale? Para tener 8, lo que comparte son 3. Entonces tienen un triple enlace. ¿Ok? Ok. Lo otro te lo tienes que estudiar tú. Y no sé si os pondré algo más complicado. ¿Vale? Yo te voy a hacer un par de estructuras de Lewis más. Para que tú las veas. Aquí te viene, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. HCl. El cloruro de hidrógeno es un ácido. Ácido clorhídrico. Ya te he dicho que el hidrógeno tiene un electrón en la última capa. Solo uno. Y el cloro tiene 7. El hidrógeno es feliz teniendo 2. ¿Vale? ¿Ok? Sí. Pues ya está. El amoníaco. NH3. El nitrógeno tiene 5. Y el hidrógeno tiene 1. Entonces tú fíjate que es fácil y se hacen felices el uno al otro. ¿Vale? ¿No veo no? Sí. El hidrógeno es amoníaco. El metano. El metano. Aparte de ser gas que... Que va más en los peos. Es el gas que usan las chicas los zapos la no se. ¿Las qué? Las chicas los zapos la no se. ¿O? Metano. ¿Eh? ¿Eh? No lo pillan. No. Metano. Vale. Vale. Yo lo pillo. Que yo no soy como Dani Rovira. Que ahora escriben los chistes. A mí se me van ocurriendo sobre la base. Norma que estos no sean buenos. Pero. Como dicen que el esfuerzo total es una victoria completa. Yo me esfuerzo. La molécula que a mí más me gusta. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es la molécula que a mí más me gusta? El agua. A mí, a ti, a todo el mundo. ¿Por? Porque si no te mueres. Ah. Me esperaba algo... ¿Algo más chiste o algo? ¿Algo más chiste o algo? Pues no. Como feo. ¿Cómo? Feo. Feo tú. ¿Qué tal pobre Pablo? ¿Para qué se lo diga? ¿Quién le avisa Pablo? Feo, digo. Como no hay gente fea aquí. Toda mi clase. Toda mi clase va por Pablo. Tengo a la leche. Tengo a la leche. No era por Javi. ¿Eh? No era por Pablo. Javi es el favorito. Pero Pablo también. Y dice que lo usan contra el móvil. Pero... No, porque hay mucho bullying o como se llaman. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿O no? Supongo que sí. No, supongo que sí. Si no, entonces a ti te van a dar la fórmula. Y tú tienes que hacer el diagrama de Lewy. Pero tienes que saber los electrones que es la última capa. ¿Cómo sabes eso? Eso viene en la tabla periódica. Dependiendo del grupo en el que esté. Ahí está. De, bueno, de la columna. El hidrógeno está en el 1, el cloro está en el 7, el nitrógeno está en el 5, el carrono está en el 4. Entonces el número de electrones que hay en la última capa. A tu nivel es eso lo que te van a pedir. ¿Vale? Yo quiero que hagas hoy lo que te he dicho. Lo de las masas, que no sé si te lo voy a poder explicar, pero aquí tienes uno ya. Lo expliqué ayer. Mierda. Te lo expliqué.